Un segundo. ¿Puedo? Sí. Sí puedo, ¿eh? Siempre. ¿Puedo meterme en contactos? Sí. A ver, contactos. Yo te voy a tirar nombres que vieron en contacto y vos me decís si guardás algún secreto de esa persona. A ver. Adri Brozky. Sí. Adri Brozky. Sí, guardo, guardo un secreto. ¿Tienes secreto? Ok. Muy importante. Acá hay aerolíneas, bastante. Gente de aerolíneas. Compañía de bandera. Argentinas. Aerolíneas argentinas, sí, trabajamos mucho. Aeroparque VIP. En el fútbol. AFA, Escalón y Lionel. ¿Guardás secreto? No. No. Faena, Alan. Alan Faena. ¿Tenés secreto de Alan Faena? Sí. ¿Cosa que no contás? Cosa que no cuento. ¿Pero cómo puede ser? ¿De todos los contactos tiene un secreto? No, no de todo. ¿Un secreto de que todo va abierto? Y de AFIP debe tener también. No. Por Dios. Acá me va a pasar nombres, cosas raras. No, ojo, pará, no pases todos. No, por eso estoy bien. Pero detenete. ¿Pero qué querés que haga? Ahí le... Alex, nuevo Canigia. Alex, Alex Canigia. Sí, el emperador. El emperador. Ambrosino, Dani. Dani Ambrosino. Dani Ambrosino. ¿Tenés secreto? ¿Tenés secreto? ¿Con Dani? Sí. Sí. ¿Tenés? Tengo un secreto. ¿Con Dani? ¿Con Ambrosino? Sí. El de los pelos que era de intruso. Es un fenómeno. Y amigo de Marcela. ¿De Tauro? Sí. Sí, pero ¿tenés secreto de Dani Ambrosino? Tengo un secreto. ¿Pero de todos tiene secretos? Analia Franchín. Analia Colo Franchín. Sí. ¿Tenés secreto? No. No. Hemos tenido una relación bárbara. Ok. Muy buenos recuerdos. Bueno, a ver. Angelisi y Daniel. Daniel Angelisi, ex presidente de Boca. ¿Tenés secreto? No. No. Todo a la vista. Nunca he trabajado en su campana. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. ¿Bigote? ¿Político? Sí. ¿Y qué tenés secreto? Bueno, no, no. ¿Y qué hace Aníbal? ¿Cómo es? Bueno, lo tengo. Ah, bueno. Estaba en el fútbol, estaba en Quilmes. Claro. Y que lo sabe, puede ratificar lo que estoy diciendo. Sí. Por eso, tenés... Mirá que acá tenés... A ver. Facundo Arana, ¿qué hace? Facundito Arana, lo veo en Mar del Plata, generalmente, los veranos. Hacemos surf. No, porque hay algunos que te conocen, ¿no? Sí, bien, correcto. Bien, correcta la pronunciación. Porque algunos dicen surf. Claro, pero no. Ávila, Juan Cruz. Juan Cruz, Ávila. ¿Está en secreto? No. No. ¿Azaro o Flavio? Flavio Azaro, el que está en Polémica. Sí. ¿Tenés? No. Avión Paulini. Ah, será el... El... Paulini Horacio. Horacio Paulini. El avión. El avión debe ser alguno del avión. ¿Sabés qué es lo más loco? Sí. Que recién empieza la B. La B larga. Estoy terminando. Uy, Dios mío. Vos hace tus cosas tranquilos.